Buenos días, amores de mi vida. Ay, como los extrañé, carajo. Sí, los extrañé, pero estuve atorada haciendo mil cosas, pasándomela súper bien. Estamos aquí de vuelta arrancando una semana, starting this week, having a good, good, positive attitude, con la actitud más positiva del mundo, para salir en grande y darle con todo, chicos. Así que el mood de esta semana es el de atrapasueños, porque esta semana vas a concretar y a cristalizar todos tus sueños. Uno de los míos se va a concretar esta semana, que es finalizar la edición de mi próximo video. Ya quiero que lo tengan. Así que los dejo porque yo me voy a ir a mi oficina, sentarme enfrente de mi computadora para ver este video cuadro por cuadro, escena por escena, ya para que quede, ya para que lo tengan. Los amo, de veras los amo. Buena semana. ¡Una semana más! ¡Adiós! Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Yo solo recuerdo que estaba bonita, fue el mundo loco con mi cinturita. Pero no me rites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Yo solo recuerdo que fue el mundo loco. Pero no me acuerdo. Gracias por ver el video.